Una vez más, la obra social de la Caixa aporta una subvención para los colectivos de Estepona. En esta ocasión, la entidad beneficiada es Cruz Roja. El alcalde agradecía a la entidad su apoyo con los colectivos sociales de la localidad. La fundación de la Caixa, que está colaborando realmente con la ciudad, con proyectos de diferentes tipos, con todas las asociaciones que necesitan algún tipo de ayuda, pero también la Caixa se está implicando en el embellecimiento de la ciudad, en esta nueva Estepona que estamos haciendo entre todos, en esta Estepona que mejora en calidad de vida, en empleo, y que es ya un gran potente foco de atracción turística. Pues la Caixa también, pero hoy el protagonismo lo tiene Cruz Roja. En esta ocasión, la cantidad aportada es de 20.000 euros que serán destinados a la adquisición de un nuevo vehículo, concretamente a una Mercedes Sprinter con capacidad para nueve plazas más dos sillas de ruedas. Estos 20.000 se engloban dentro del presupuesto que tiene CaixaBank y la Fundación Obra Social de 500 millones de euros, convirtiéndose en la primera fundación de España, la primera de Europa y la tercera de todo el mundo. El año pasado, en el 2016, dimos cerca de 100.000 euros a las asociaciones de aquí de Estepona para que pudieran desarrollar su actividad social. Y bueno, la verdad que estemos contentos en el día de hoy de hacer entrega de este importe de 20.000 euros para que Cruz Roja también pueda desarrollar la actividad social que tan importante es para ayudar a estas personas que tienen dificultades de movilidad. La presidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja en Estepona agradecía también esta aportación que sin lugar a dudas hará más fácil la labor de las personas con movilidad reducida, así como la de los voluntarios que diariamente colaboran con esta ONG. El apoyo de entidades como la Caixa nos permite seguir trabajando contra la exclusión social y a favor de la dignidad, de lo que, al fin y al cabo, es justo. Que la Caixa nos tienda la mano y refuerce nuestros proyectos sirven para seguir atendiendo cada año a más de 2.000 personas aquí, en Estepona. Significar que en 2016 la obra social La Caixa destinaba en la provincia de Málaga algo más de 400.000 euros y que de esa cantidad una cuarta parte eran para entidades de Estepona. El alcalde hizo un llamamiento a las demás entidades bancarias existentes en la localidad para que se sumen a la labor que La Caixa hace en Estepona con los colectivos sociales. No puedo resistirme a decir que igual que La Caixa se vuelca plenamente con Estepona, otros bancos no. Y les pedimos que tienen la oportunidad de hacerlo. Todos los bancos tienen fundaciones, todas las cajas de ahorro de antes tienen fundaciones, pues estamos receptivos y deseando que se sumen a este esfuerzo de colaboración que hace La Caixa.